Hola, mi nombre es Erika Nimenez y quiero agradecerles a todos ustedes por hacer posible la llegada del Kiosco Blue Digital a la avenida Escobar del municipio de Saúlá. Porque gracias a él me conecto a internet y aprendo nuevas técnicas con todo lo relacionado a computadores, teléfonos y sistemas.